Poderosas y poderosos, con un saludo. Continuamos con Grivera, Poder en la Anatomía. En esta ocasión hablando sobre la osteología del miembro superior. Y nuestro tema de hoy será el estudio descriptivo de la escápula. La escápula es uno de los 32 huesos que conforman el esqueleto apendicular del miembro superior o de la extremidad superior. Junto con la clavícula, estos dos huesos constituyen el denominado cíngulo del miembro superior o la cintura escapular. A la escápula, según sus dimensiones, la vamos a definir como un hueso plano. Eso significa que es un hueso de poco espesor, pero es hueso compacto. Además de eso, este hueso presenta una morfología triangular. ¿Eso qué significa? Que describe tres bordes. El más largo corresponde al borde medial y este borde medial se posiciona paralelo y lateralmente a la columna vertebral. El borde más corto corresponde al borde superior y de una dimensión intermedia tendríamos el borde lateral. Ahora, si son tres bordes, la reunión de estos tres bordes va a formar los ángulos escapulares. Identificamos el ángulo inferior de la escápula, donde se reúnen el borde medial con el borde lateral. También se identifica el ángulo superior de la escápula, donde se reúnen el borde medial con el borde superior. Y tendríamos un tercer ángulo que corresponde a la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea correspondería a una especie de ángulo lateral, donde se reúnen el borde superior y el borde lateral. Esta cavidad glenoidea tiene aspecto de una pera o de un aguacate. Y la cavidad glenoidea se configura como una superficie articular. Se articula con la cabeza del húmero y juntos conforman la articulación glenohúmeral o articulación del hombro. Gleno, precisamente por la participación de la cavidad glenoidea. Respecto a caras, a la escápula se le escriben dos caras. Una en sentido anterior y otra en sentido posterior. La cara anterior de la escápula es ligeramente cóncava. Y se conoce con el nombre de la fosa subescapular. De esta forma, esa fosa subescapular se va a localizar por detrás de la reja toráxica. Si esta es la cara anterior que corresponde a la fosa subescapular, significa que en sentido opuesto encontraríamos la cara posterior de la escápula. En la cara posterior de la escápula vamos a identificar una saliente que se conoce con el nombre de la espina de la escápula. Esta espina de la escápula se origina en un punto que se llama la raíz de la espina. Decíamos que este borde más largo corresponde al borde medial. Entonces, en el tercio superior del borde medial aparece esta superficie en forma de un triángulo. Se conoce con el nombre de la raíz de la espina. A partir de este punto, desde la raíz de la espina, se va formando este ensanchamiento o esta saliente en sentido lateral. Entonces, corresponde a la espina escapular. Y podemos identificar cómo la espina escapular presenta un borde superior y acá tendríamos el borde inferior de la espina de la escápula. También conocidos como vertientes. Entonces, tendríamos acá, vamos a señalar el borde superior de la espina, aquí, y en sentido inferior, por supuesto, tendríamos el borde inferior de la espina. Son importantes porque el borde superior y el borde inferior van a servir como superficies de origen y de inserciones musculares. Ahora, esta espina de la escápula va a separar la cara posterior en dos compartimientos. Por encima, esta depresión que se conoce con el nombre de la fosa supraespinosa. Y por debajo, mucho más grande, la fosa infrespinosa. Entonces, el libro de anatomía nos va a describir que la espina de la escápula divide la cara posterior de manera asimétrica. Ahora, en un cuarto superior, la fosa supraespinosa y los tres cuartos inferiores corresponden a la fosa infrespinosa. Ahora, ¿qué va a suceder? Que esta fosa supraespinosa y esta fosa infrespinosa se van a comunicar aquí, en este punto. Si miramos en este punto, dijimos que esta es la espina de la escápula y la cavidad glenoidea. Por lo tanto, este surco que vamos a mirar aquí, exactamente, entre la cavidad glenoidea y la espina, corresponde al surco espinoglenoideo. Aquí quedan comunicadas por encima la fosa supraespinosa y por debajo, entonces, tendremos una comunicación hacia la fosa infrespinosa. Surco espinoglenoideo. Por otra parte, si volvemos, entonces, a la raíz de la espina que da origen a la espina, miramos, entonces, que esa espina se ensancha en sentido lateral, formando esta prominencia. Esta prominencia se conoce con el nombre del acromión. Siempre el acromión se va a posicionar en sentido lateral. Ya sabemos que la espina, por defecto, es posterior, entonces, la colocamos mirando hacia atrás. Y su acromión es lateral. Por ejemplo, esta escápula que tengo en la mano es una escápula del lado derecho. ¿Por qué? Porque la fosa subescapular, que es la cara cóncava al oriento, hacia el frente. El borde más largo es el borde medial. Y el acromión, que es la saliente de la espina, siempre tiene que quedar en sentido lateral. Nunca podrá quedar en sentido medial. Eso significa que si posiciono esta escápula, la voy a tener de esta forma. Entonces, miren, la estoy sujetando del acromión, que me va a quedar en sentido lateral. Podemos mirar aquí la cavidad glenoidea, que siempre va a ser también lateral. Miramos el borde más largo, que es el borde medial. Un borde que va a quedar paralelo a la columna vertebral. El ángulo inferior hacia abajo. Entonces, tenemos una escápula para el lado derecho. Sigamos ubicando cosas. Por encima de la cavidad glenoidea, o entre la cavidad glenoidea, y el borde superior, que es el más corto, aparece una apófisis o proceso en forma de un dedo semiflexionado. Tendríamos aquí, entonces, la apófisis coracoides o el proceso coracoideo. Esta apófisis coracoides se considera una prolongación del borde superior. De hecho, podemos mirar aquí, entre el borde superior de la escápula y la apófisis coracoides, esta incisura. Se llama la incisura escapular. Usualmente, aquí en esta incisura escapular, vamos a tener el paso de un ligamento, que se llama el ligamento transverso superior de la escápula. Ese va a ser un ligamento que reúne la parte lateral del borde superior con la base de la apófisis coracoides, ligamento transverso superior de la escápula. Seguimos, entonces, ahora respecto a los tubérculos escapulares. De la siguiente manera. Después de haber ubicado la cavidad glenoidea, vamos a mirar por encima esta prominencia. Corresponde al tubérculo supraglenoideo, mientras que por debajo de la cavidad glenoidea aparece esta prominencia. Aquí la acercamos un poco. Ahí se puede ver esta prominencia. Si miramos por esta cara, la podemos mirar un poco mejor allí. Corresponde al tubérculo infraglenoideo. Supra, por encima y por debajo. Cavidad glenoidea por encima, tubérculo supraglenoideo y por debajo, tubérculo infraglenoideo. Y de esta forma hemos descrito la morfología de la escápula. Ahora, esta escápula sirve como punto de orígenes y de inserciones musculares de la siguiente manera. Empecemos con el borde más largo que es el borde medial. Ubicamos en el borde medial, pero por su cara posterior, es decir, donde está la espina. En la raíz de la espina vamos a tener la inserción del músculo romboideo menor. Por encima de la raíz de la espina y hasta el ángulo superior, la inserción del músculo elevador de la escápula o músculo angular del homoplato. Por debajo de la raíz de la espina vamos a tener la inserción del músculo romboideo mayor. Entonces, tres músculos en el borde medial de la escápula, pero por su cara posterior. De arriba hacia abajo, el elevador de la escápula en la raíz de la espina romboideo menor y por debajo romboideo mayor. Pero, si cogemos este borde medial y lo identificamos por su cara anterior, entonces, en esta superficie vamos a tener la inserción del músculo cerrato anterior o cerrato mayor. El único que se va a insertar en el borde medial, pero por la cara anterior. Si nos vamos hacia el borde superior. Entonces, en el borde superior vamos a tener el origen de un músculo que se llama el vientre inferior del homoyoideo o vientre inferior del escapuloyoideo. Un músculo que pertenece a la región infrayoidea del cuello. Avanzamos hacia el borde lateral. En el borde lateral tendremos lo siguiente. De arriba hacia abajo. En el tubérculo infraglenoideo. El origen de la cabeza larga del músculo tríceps brachial. Por debajo vamos a tener el origen del músculo redondo menor o terete menor. Y por debajo, en el tercio inferior de este borde lateral, el origen del músculo redondo mayor o terete mayor. Entonces, tres músculos en el borde lateral de la escápula. De arriba hacia abajo. Cabeza larga de tríceps brachial. Músculo redondo menor o terete menor. Y en el tercio inferior, músculo redondo mayor o terete mayor. Ahora, en el ángulo inferior de la escápula, vamos a tener inserciones del músculo dorsal ancho o músculo latísimo del dorso. Avanzamos hacia la cavidad glenoidea. Allí no hay orígenes de inserciones musculares porque es una superficie articular para la cabeza del húmero. Pero sí vamos a identificar en el tubérculo supraglenoideo el origen de la cabeza larga del músculo bíceps brachial. Recuerden, en el tubérculo infraglenoideo, el origen de la cabeza larga del tríceps. De supraglenoideo, cabeza larga de bíceps brachial. Infraglenoideo, cabeza larga de tríceps brachial. Avanzamos al apófisis coracoides. En la apófisis coracoides vamos a tener la inserción del músculo pectoral menor y en el ápice, es decir, en la punta del apófisis coracoides, se van a originar dos músculos, el coracobrachial y la cabeza corta del músculo bíceps brachial. Entonces, tres músculos del apófisis coracoides. Pectoral menor, coracobrachial y cabeza corta del bíceps brachial. Nos vamos hacia la espina y dijimos que la espina tenía un borde superior y un borde inferior. En el borde superior de la espina de la escápula se va a insertar el músculo trapecio, mientras que en su borde inferior se va a originar el músculo deltoides. Entonces, dos músculos con la espina. Por encima, el trapecio y por debajo, el deltoides. Si llegamos al acromión, allí también se reúnen estos dos músculos, es decir, en el acromión se inserta el trapecio y se origina el deltoides. Por último, tendríamos en las fosas. Dijimos que son tres fosas. Anteriormente, la fosa subescapular, donde se origina el músculo subescapular. Por encima de la espina, la fosa supraespinosa, donde se origina el músculo supraespinoso. Y por debajo de la espina, la fosa infraespinosa, donde se origina el músculo infraespinoso. Equipo, antes de finalizar, quiero que identifiquemos en esta imagen, aquí la cara anterior de la escápula. Podemos identificar la apófisis coracoides o el proceso coracoideo. Y aquí tendríamos el acromión. Dijimos que entre la apófisis coracoides y el borde superior de la escápula aparece esta depresión, la incisura escapular. Entonces, recuerden que por encima de la incisura escapular se posiciona este ligamento, el ligamento transverso superior de la escápula. Es como un puente entre el borde superior y la apófisis coracoides. Pero este es el único puente donde el río pasa por encima y no por debajo. ¿Qué significa eso? Que por encima del ligamento transverso superior de la escápula vamos a encontrar la arteria supraescapular. Como la arteria lleva sangre que es líquido, por eso haremos el comparativo que es un puente donde el río pasa por encima. Siempre arteria supraescapular por encima del ligamento transverso superior de la escápula. Y por debajo tendríamos el paso del nervio supraescapular. También identifiquen ustedes que es como del apófisis coracoides se están desprendiendo uno, dos, tres ligamentos. De esos tres ligamentos hay dos que se proyectan a la clavícula. Medialmente el ligamento conoideo y lateralmente el ligamento trapezoideo. Juntos conforman el ligamento coracoclavicular. Y miren este el ligamento entre la apófisis coracoides y el acromión. Lo vamos a llamar ligamento coracoacromial o ligamento acromiocoracoideo. Equipo, agradezco mucho su atención, que sean felices y en la parte inferior les voy a dejar un link para que puedan acceder a través de él a un documento de resumen de la escápula donde van a encontrar sus partes anatómicas, los puntos de origen, de extensión muscular y ligamentosa. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.